Néstor Pitana fue designado integrante del staff oficial de árbitros que dirigirán el Mundial de Rusia 2018, según anunció la FIFA. Pitana viene de protagonizar un polémico desempeño en el Superclásico, que Boca le ganó a River, en el que expulsó de manera incorrecta al colombiano Edwin Cardona e invalidó un gol millonario, por entender que la pelota había salido del campo de juego en la acción previa. El misionero de 42 años tendrá así la oportunidad de dirigir en su segundo mundial, ya que también participó de la Copa del Mundo de Brasil 2014, en la que dirigió cuatro encuentros.